Hemos llegado aquí al rancho, después de, híjole, a ver si se ve ahí, 95 kilómetros, aquí está lo que es el rancho, la Matanza, comunidad de la Matanza, y bueno, pues un poquillo cansados, después de este recorrido, y bueno, pues aquí ya llegamos, y estamos llegando, cumplimos con el objetivo. Aquí pertenece a Bocas, ¿eso no va? No, 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 Moctezuma, Moctezuma, es cierto, bueno.